Y me sorprendió que me estaba explicando que iba a ir a buscar a su hijo a otros estados Y me dije, ¿en qué te ayudamos? Y me dijo, pues si tienen un vehículo Y, perdónenme que lo diga así, pero puse mi vehículo Ahí está mi vehículo Y el aplauso para ella no es para mí, es para Juan José Que se fue una semana con ella a hacer un aplauso Entonces, pero es para, debe ser para nosotros, los que somos padres Un símbolo de lo que significa el amor, la perseverancia, el nunca rendirse El luchar contra tanta injusticia en este país, contra tanta incapacidad Y bueno, hoy está aquí, yo le voy a dar uso de la palabra Hola, buenas tardes a todos Pues bueno, ya les platico, licenciado Octavio Pues es Diego, mi hijo Ya había venido, a lo mejor algunos habían estado, otros no Pero bueno, el motivo de mi visita el día de hoy Pues es para agradecerle al licenciado Octavio Todo el apoyo que me ha brindado Desde hace un año y meses que vine aquí a su oficina A pedirle apoyo para la búsqueda de mi hijo Y hasta el día de hoy pues sigo contando con él Y pues con su equipo Que también en esta ocasión Juan José Jiménez Pues nos acompañó al estado de Aguascalientes Guadalajara y Michoacán Y pues mil gracias Octavio Que Dios te bendiga Pues gracias por estar tan empáticos Con todas las situaciones que está viviendo Tristemente Catepe Y bueno, yo me siento agradecida de corazón Porque exactamente nos brindó su vehículo Muchos viáticos Porque con mi dinero pues no, no me hubiera alcanzado Para recorrer todos los lugares que recorrimos Gracias a Dios se abrieron puertas Que se unen pues para la búsqueda Y pues también fue muy importante Pues sí, te parte de él Porque también él nos abre puertas ¿No? En muchos lugares Entonces pues muchísimas gracias Y pues te quiero pedir también Que después sigas conmigo Hasta que encontremos a Diego Y también pedirles a ustedes Pues que si llegan a verlo Si saben algo pues que nos ayuden Tenemos una recompensa Por quien proporciona información de mi hijo Y bueno pues que me ayuden a compartirlo No sé, en todos los lados que puedan Pues yo se los agradezco también Esa es una ayuda muy importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!